Esto pasó en Radio Noticias. Sí, sí, las estadísticas se van actualizando todas las semanas, en realidad, inclusive se hace en tiempo real, se envía información tanto de lo que es la parte epidemiológica, región sanitaria octava, como lo que es la información de relevamiento de laboratorios que procesan muestras o derivan muestras de cada municipalidad a la dirección de laboratorios de bioquímica de la provincia de Buenos Aires. O sea, que con todos estos datos siempre se hacen las evaluaciones y los cálculos para ver en qué situación se encuentra cada distrito. En el caso puntual del Partido de la Costa hemos notado una desaceleración del crecimiento de los casos, lo que llamamos la famosa meseta de la curva de casos. Esto no significa que estemos bien ni mucho menos, sino que estamos en una expectación que puede significar que en los próximos días, según las medidas, los casos puedan incrementarse o puedan ir fregándose paulatinamente hasta estabilizarse. Se ha incrementado el nivel de alarma, se ha incrementado la percepción, la auto-percepción de los síntomas por parte de la gente. Ha aumentado la conciencia de enfermedad, no la conciencia de responsabilidad en el autocuidado. Eso puedo garantizarlo. La verdad que este ha sido un fin de semana bastante duro en cuanto a las cosas que me han contado y me han tocado ver respecto al autocuidado personal. Y la verdad que ya a esta altura es muy difícil poder entender cómo hay ciertas conductas que se siguen sosteniendo. Yo quiero pensar que es en parte porque aún a pesar de toda la avalancha de información, hay cosas que aún hoy se desconocen. No quiero pensar que es por irresponsabilidad o ya definitivamente por negligencia. Sí, aumentó muchísimo. La gente se dirige directamente a los centros tanto hospitalarios como en el caso del hospital modular. Se dirigen ante la presencia de algunos síntomas, se dirigen ya a ser evaluados y testeados. Muchas veces el paciente se encuentra en un muy buen estado de salud y lo único que necesita es conocer si realmente tiene o no la enfermedad. En otros casos es necesaria la evaluación y en algunos casos inclusive por factores de riesgo hay que hacer evaluación de estudios complementarios como radiografía de tórax o naturalmente análisis del laboratorio. Pero sí, no, no, no. Ahora la gente ya consulta directamente inclusive diciendo me vengo a hacer el test porque tengo tal y tal síntoma. Mira, la burbuja donde va mi nene a la escuela está aislada. ¿Yo también me tengo que aislar? No, lo que pasa es que hay algo que es también muy claro. Los protocolos sanitarios que se han consensuado entre lo que es educación y salud y sistema sanitario establecen que ante determinados signos o ante determinada presencia de síntomas o puntualmente casos sospechosos se establece el aislamiento de toda una burbuja, ¿no? Que la componen un grupo de alumnos y docentes que son alrededor de 10 personas. El aislamiento de la burbuja no implica el aislamiento de cada una de las familias de esa burbuja o cada uno de los alumnos de esa burbuja. Lo que se trata de retirarlos es de la presencialidad para que en el conjunto de personas que se encuentran en esa aula se evite la propagación del contagio. Pero esto no implica que todas las madres y padres, todos los hermanos tengan que aislarse, sino puntualmente aquellos que son casos sospechosos, casos confirmados o contactos estrechos del caso índice. No sé si soy claro en esto. Somos Radio Noticias.